Gracias. Me interesa especialmente esa comparación que has hecho entre los tres ejercicios de manifestaciones de fuerza distintos, donde no he podido ver bien en cuanto a la relación sobre el porcentaje de carga y la producción de potencia, porque en la sentadilla, la diapos no la he podido ver bien, me ha parecido que cambiaba especialmente poco esa producción de potencia en la sentadilla en relación a un margen de porcentaje de carga muy elevado. Y yo tenía entendido que siempre, por lo que he leído, la producción de potencia máxima en sentadilla está entre el 60-65% de la RM, sin embargo, en esa gráfica no lo veía traducido así. No sé si te has encontrado con otra conclusión. Conclusión. Sí, a ver, la respuesta te la puedo dar aquí a viva voz, pero bueno, también el metaanálisis que publicamos en 2015 es algo que también vimos ahí. Sí, efectivamente, la máxima potencia en la sentadilla se produce lo que sería con cargas moderadas, 56-60%, algo así, pero lo que sí que es cierto es que no existen diferencias significativas. Es decir, tenemos la máxima potencia, el 60%, pero puede ser que al 40, 30, 70 no tengamos diferencias significativas. Es decir, la potencia en ese ejercicio se mantiene bastante constante. ¿Por qué? Pues porque cuando tengo poca carga puedo moverlo a mayor velocidad, pero obviamente tengo poca carga. Y cuando tengo mucha carga, no puedo moverlo a tanta velocidad, pero tengo mucha carga. Y desde que la potencia es fuerza por velocidad, como bien nos dijo nuestro amigo Newton, pues es así. O sea, se mantiene bastante constante, más que nada por la biomecánica que lleva implícita el propio movimiento. En este caso, en el salto, pues cambia completamente porque es un ejercicio que se puede desarrollar a una velocidad muchísimo mayor. Y que obviamente cuando le vas metiendo más carga, el primer problema que te encuentras es que no puedes saltar. No sé si alguna vez has intentado realizar saltos máximos, pero prácticamente o no puedes o las fuerzas que luego tienes de impacto son muy severas y posiblemente ni siquiera te interese. ¿Y cuánto te has encontrado que varía el porcentaje de carga para la producción de potencia máxima en relación a power clean y sentadilla? Es decir, te has visto que, por ejemplo, en power clean hay una gama de variación en relación a la carga mucho mayor que en la sentadilla, aunque probablemente no porque en la sentadilla ya hemos visto que varía mucho. Pero quizá al ser un ejercicio que técnicamente es, en teoría, menos complejo o que más gente practica, varía menos que en el power clean en cuanto al perfil de cambio o no. Sí. A ver, nosotros lo que distinguimos fueron diferentes zonas de trabajo. Porque al fin y al cabo, yo pienso que no es bueno establecer una carga del 70%, simplemente nosotros establecimos tres zonas en este caso. Cargas ligeras, cargas medianas y cargas pesadas. Cargas ligeras hasta el 30%, más o menos establecimos nosotros, medianas del 30% al 70% y pesadas del 70% para arriba. Entonces, ahí, en esas zonas de carga, sí que puedes establecer una serie de diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar un power clean entre el 70% o 75% o 80% o 85%? Pues posiblemente ninguna. En el squad, exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar al 50%, 65%, 46%? Posiblemente ninguna. Lo importante es saber por qué pongo cada ejercicio y, básicamente, que esté trabajando en una zona óptima de desarrollo de potencia. En este caso, siempre y cuando ese sea mi principal objetivo. Luego, aparte, lo que sí que te puedo decir es que esto varía también dependiendo de deportistas. Yo ahora mismo estoy testando, sobre todo, estoy utilizando los press and derivatives, que nosotros le llamamos, push press, push jerk y split jerk. Y me estoy encontrando alterófilos muy buenos, que son capaces de desarrollar de la misma potencia con... Yo estoy midiendo ahora mismo 65, 70 y 90% y son capaces de generar de la misma potencia al 65 que al 90. Y, sin embargo, los que no son tan buenos, como no son capaces de imprimir un esfuerzo máximo en el 65%, porque es una carga inferior, necesitan la carga para poder realizar unos niveles de potencia bastante altos. Entonces, yo creo que también el nivel de entrenamiento puede influir en, de alguna manera, cuán bien realizas un ejercicio, ¿no? Cuánto partido le puedes sacar. Seguro. A ver, una pregunta. Ahí está. Bueno, hola, muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta era para Marcos y era sobre... Has comentado antes el tema de las deceleraciones en los deportes, bueno, en cualquier deporte, la importancia y cómo se pueden trabajar con los movimientos olímpicos. De los diferentes movimientos olímpicos que has expuesto, o incluso la sentadilla, cuál puede llegar a ser el mejor para trabajar esas deceleraciones y ese coste que mencionabas antes de aprendizaje que tienen los deportistas de élite, pues bueno, cuál sería el más eficiente para un poco trabajar y aumentar el rendimiento en ese sentido para decelerar, prevención de lesiones también y demás. Gracias. Muy bien. Gracias por la pregunta y, bueno, lo primero tenemos que atender a leyes básicas de la física y nosotros para decelerar tenemos que realizar un trabajo mecánico, no, pero en este caso negativo, que nos haga decelerar. Entonces, en este caso, pues todos aquellos ejercicios que impliquen ese trabajo mecánico, pero negativo, nos van a ayudar. En este caso os pido perdón a todos porque tenía unos vídeos preparados sobre los pulling, catching, etcétera, y bueno, una imagen vale más que mil palabras y es un vídeo mejor, pero por problemas técnicos no se han podido ver, pero bueno, podéis verlos por ahí. Yo en este caso te recomendaría, si me voy específicamente a ejercicios, te recomendaría el jump through, que es un ejercicio muy utilizado sobre todo por el Dr. Sukumel y demás. Además, aparte es que es un ejercicio que se aprende en dos días, si no en menos. Yo he visto gente que son un poquito avispados con la técnica aprenderlo en una sesión de entrenamiento y son ejercicios que aportan unos beneficios impresionantes. Yo elegiría sobre todo principio S y luego ya te puedes meter en ejercicios en los que se puede levantar más carga. Dependiendo de cómo manejen las reglas del juego, ¿vale? Eso va a hacer que varíe de alguna manera el estímulo que estás provocando. El jump through en este caso será uno de los más fáciles, pero por ejemplo con el hand power clean o con el power clean puedo levantar más carga. Mayores cargas excéntricas, mayor trabajo mecánico negativo, en este caso pues voy a obtener un mayor beneficio. Ahora tienes que establecer la progresión dependiendo del nivel de tu deportista y dependiendo de lo que quieras. Y en el momento de la temporada que estés, etcétera, etcétera. Hola, bueno, muchas gracias. ¿Podrías describir el prototipo perfecto, por así decirlo, de atleta en cuanto a palancas anatómicas, movilidad, etcétera, para el desempeño máximo en halterofilia? A ver, sí, no lo hay. Esto va a depender obviamente de las características anatómicas, como bien has dicho, lo que sí que te puedo poner son ciertos ejemplos, como por ejemplo el actual campeón, que es Talacache, que es el georgiaro este que está batiendo todos los récords. Lo que hemos podido ver es que tiene unas características anatómicas espectaculares para batir el récord en el snatch. De hecho ha batido el récord en el snatch. Era la primera vez que alguien levantaba 220 kilos y ha levantado 220 kilos. Y sin embargo, sus propias características anatómicas no son tan buenas para realizar el clean and jet. Lo que sí que te digo y lo que sí que se sabe a nivel, no de la investigación que tenemos ahora, sino de lo que yo llamo la auténtica investigación, que es sobre todo literatura soviética de los 70 o por ahí, ellos midieron mucho todo lo que es la biomecánica de las diferentes palancas y lo que vieron es que, aparte tiene todo el sentido del mundo, cuanto más cortas sean las extremidades superiores con respecto a las inferiores, más ventaja tienes. En este caso te pongo el ejemplo de Suleimanoglu, que también batió el récord en su momento porque tenía los brazos muy cortitos y las piernas más largas. En este caso, ¿qué pasa? Cuando yo hago el tirón, que es lo que he comentado, la barra la levanto mal del suelo. Sin embargo, si yo tengo los brazos más largos y los dejo caer, como se hace en el pool, no se levanta la barra tanto. Entonces va a depender sobre todo de cada deportista, pero sí, normalmente el que está hecho para batir el récord en el snatch no está hecho para batir el récord en el clean and jet y viceversa. Pero pues así salen los campeones. Quizás el día de mañana veamos alguno. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la ponencia. Mi nombre es Guillermo. La pregunta era para Luis, si no me equivoco, tu nombre. Me ha quedado un poquito coleando lo de que has equiparado tres series por diez repeticiones a una única serie de treinta repeticiones. Al final sabemos que, por así decirlo, el volumen es inversamente proporcional a la carga que metemos. Entonces, en ese sentido, yo no sé cuáles son los beneficios que nos van a aportar estas dos comparaciones, por así decirlo, en cuanto a sujetos sedentarios o sujetos entrenados. Porque al fin y al cabo lo que puedes meter en treinta repeticiones es un veinte, treinta por cien de tu resistencia máxima. En diez repeticiones es un setenta por cien. Entonces, en este sentido me queda un poquito así en cuanto a qué beneficios nos va a reportar y para qué tipo de sujetos. Sí, pues mira, gracias por la pregunta. Realmente era simplemente a modo de ejemplo de que no tenemos que pensar únicamente en el volumen porque evidentemente un entrenamiento de tipo tres por diez, ¿me escucháis desde aquí? Vale, un entrenamiento de tipo tres por diez y uno de uno por treinta, aunque tengan el volumen igual, pero obviamente van a suponer adaptaciones fisiológicas diferentes. También era una invitación a que reflexionemos de que cuando nosotros estamos realizando diez RM, por volver a parámetros más tradicionales de prescripción del entrenamiento de fuerza, en realidad no sería lo mismo que hacer diez repeticiones de uno RM. no sería lo mismo realizar diez repeticiones en una misma serie que realizar una RM diez veces, ¿me entiendes? Entonces, era simplemente números a modo de ejemplo, pero que obviamente no lo es, al menos no era mi intención, ni sugerirlo para algún tipo de población ni para otra. O sea, van a ser adaptaciones diferentes. Todo va a depender siempre de qué busquemos. Si nosotros buscamos, estaremos los tres de acuerdo, hemos estado compartiendo un concepto, que es el que más se está buscando en la búsqueda de rendimiento deportivo, que es la RFD. Es decir, aumentar la producción de fuerza en el menor tiempo posible. Si buscamos esa mejora a nivel fisiológico, lo que tendremos que preocuparnos es, vamos a intentar determinar, que no se sabe, qué porcentaje de pérdida de potencia o de pérdida de velocidad intraserie voy a utilizar para decidir que interrumpo la serie. Me explico. Si yo estoy realizando una serie de entrenamientos de fuerza, por ejemplo, a 220 vatios, pues voy a hacer en la primera repetición seguramente haga 218, 220, 221. Las ciencias de las alumnos son ciencias exactas, no son como las matemáticas. Bueno, pues ¿hasta qué punto de pérdida de potencia quiero estar entrenando? Y si mantengo y puedo realizar con una pérdida de potencia asumida del 10%, que es otro número que también a modo de ejemplo lo digo, no está definido, si por ejemplo asumo una pérdida de potencia hasta el 10%, pues quizás si he hecho 12 repeticiones, ¿por qué lo voy a interrumpir en la décima? Porque voy a perder dos repeticiones más. Entonces, tenemos que definir dos cosas. Una sería qué volumen quiero realizar, cuánto volumen quiero realizar de entrenamiento. Y la segunda sería, si voy a prescribir el entrenamiento en base a la velocidad de ejecución o a la potencia, ¿qué porcentaje de pérdida asumo para interrumpir la serie? Esas son las dos cuestiones que yo he querido lanzar, pero no tengo la respuesta. Déjame que te comente algo al respecto. En ese ejemplo, cuando queremos trabajar potencia y planificamos 3 de 10, es porque no podemos hacer 30. No podemos llegar a 30 con la misma potencia que en la 8. Entonces, no nos queda otro remedio que meter un tiempo de descanso. Es tal suerte que con ese descanso podamos llegar a 30 en condiciones similares a la segunda. Si lo que hacemos ahora es intentar planificar, dado que en las 10 primeras puedo mantener la potencia y descanso entre la primera y la segunda, la segunda y la tercera y la tercera y la cuarta en cada una de estas, y yo llego a la 30 manteniendo las condiciones de la primera, tengo otro sistema que es similar. Porque en el fondo, lo que tú has planificado es hacer 30 a una determinada potencia. Vale, pues lo que se trata es llegar a esa 30. Si haces descanso en vez de cada 10, cada 5, también vale. Y no sabemos si las condiciones son distintas. Y por otra parte, tampoco sabemos las consecuencias que para las adaptaciones tiene, en vez de hacer 3 de 10, hacer, depende de lo que... En este caso, trabajando en potencia, hacer 5, descansar 5 minutos y hacer otros 5. Y descansar 5 minutos, quiere decir que todos hemos percibido que cuando descansas más, la siguiente serie que vayas a hacer, o las siguientes repeticiones, o grupos de repeticiones, las haces de una manera mucho más, a partir del punto de vista perceptual, mucho mejor. Entonces, ¿por qué es este ámbito tan oscuro? Porque hemos experimentado poco con la recuperación. Es posible que separando más, cuando se trabaja potencia, separando incluso más de lo que nos permite hacer 30 a una determinada potencia, nos dé alguna adaptación que hasta ahora no hemos sabido sacar a la luz. Y por otra parte, cualquier entrenamiento en el que introduces la recuperación, no puedes saber cuál es la recuperación óptima hasta que no la apliques. O sea, que de nada va... O sea, a ver, ¿por qué ha funcionado? Porque funciona. Porque 3 de 10 es un entrenamiento eficaz, seguro. Pero no va a ser óptima aplicada a una población como la que estamos aquí, porque dependerá de muchos factores. Entonces, cuando el entrenador quiere optimizar o quiere personalizar, individualizar, es muy complicado, porque es como el entrenamiento interválico. Tienes que aplicarlo, y en base al comportamiento de ese sujeto, acortar los tiempos, que es una premisa que está también por ver. Hacerlo con el menor tiempo posible de recuperación, siempre que llegas a la número 30 con la misma potencia, está por ver, porque tiene otras variantes. En fin, podríamos estar discutiendo toda la tarde, seguramente, porque las variantes cuando introduce recuperación, y al final es tan complejo que dices, vale, 3 de 10. Y te sitúas otra vez en el ámbito de los años 40, que es lo que suele pasar. De todas maneras, hace 15 días leí un estudio en el que ponían totalmente manifiesto que en los centros de fitness el 90% de la gente descansa menos de lo que debía descansar. Recupera menos tiempo por un efecto de la urgencia. O sea, ¿qué narices hago yo mientras espero? Así que me entra el ansia y vuelvo otra vez a otra. Y eso no tiene repercusión para las personas que se mueven en ese ámbito. No, no son personas de las que buscan rendimiento. Vale, vale. No era simplemente curiosidad, porque no sabía si lo había planteado desde el punto de vista de sedentarios y entrenados. Yo a lo mejor me lo he perdido de esa parte. No. Aparte, como estoy con el máster de fisiología online, el que te pertenece a ti, pues tenía esa duda, porque además en una parte se orienta también, según el ACSM, según los americanos, a que, por así decirlo, desde un punto de vista científico, ya meten 70-80% del RM para los sedentarios. Y al fin y al cabo eso es un poquito salvaje, ¿no?, en cuanto al tema lesivo. Y después sí que es verdad que últimos estudios ya lo metían más por debajo del 50%, del 60%, con el mismo reporte a nivel de beneficios muscularmente o mejoras musculares, por así decirlo. Entonces, era la duda simplemente por eso, pues si te referías a la parte sedentaria o no. El resto ya sabemos que hay que individualizar mucho en cuanto a recuperaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, por supuesto. A mí sí que me gustaría hacer una reflexión más en el caso de la prescripción del entrenamiento de fuerza en base a la RM. Simplemente, y seguro que lo podríamos discutir, pero como has dicho barbaridad, el 70-80% me gustaría hacer esa reflexión. Según la fisiología muscular, reclutar las unidades motor, los diferentes tipos de fibra musculares, cuando conocemos el principio de Geneman, de que según cuánta fuerza necesito aplicar, pues primero las fibras tipo 1, que son las que más fácilmente, digamos, las menos costosas de activar para tu organismo, son las primeras que van a empezar a intervenir, pero empezarán a ayudar las dos A y las dos X, ¿sí? Es el principio de Geneman, el principio del tamaño. Pero hay otra forma de activar las fibras tipo 2, y es mediante la velocidad. Entonces, tratemos también de no olvidarnos de la velocidad de ejecución. Con menos cargas, que tenga un estrés mecánico quizás menor o no, pues también hay una activación rápida, que quizás no hay un acondicionamiento musculotendinoso adecuado para ello, pero con menos carga podría también buscar ese reclutamiento de esas fibras. Y también atendiendo a la fatiga también, atendiendo al número de repeticiones realizadas, como has dicho tú antes, que bajo el mismo porcentaje de carga o bajo la misma intensidad de carga, pero llevados a un mayor tiempo de exposición o un mayor tiempo de trabajo o de estímulo, y por tanto generando mayor fatiga, se obtiene un mayor reclutamiento de unidades motoras o esas unidades motoras que requieren un umbral más alto de estimulación, pero sin necesidad de subir la carga, simplemente por fatiga. Otra vez a carga, pero utilizando lo que bien definieron el grupo de Vadillo, el carácter del esfuerzo, no llegando al fallo muscular, que también es, vamos, de hecho es lo que se hace. De hecho, ni siquiera muchos de los que hacen el famoso 3x10 hacen de verdad 10 RM, porque seguro que interrumpen la serie y podrían haber hecho 3 o 4 repeticiones más. A mí, no sé si puedo comentar algo también acerca de eso, me gustaría. Yo, bueno, literatura para leer tienen los últimos estudios de Tufano y Jav, que la verdad tienes un montón de bibliografía ahí para ver, pero a mí me gustaría mandaros una tarea, ya que estoy defendiendo el papel del entrenador que tiene que entrenar, o no, me gustaría mandaros una tarea. Si alguna vez habéis hecho clúster, o si no, pues esta tarea os puede servir. Os voy a poner kilos absolutos, ¿vale? Pero, por ejemplo, si hacéis una serie de 10 repeticiones, ¿vale? Con 100 kilos en squat, por decir algo, 100 kilos en sentadilla, ¿vale? Estamos hablando de 1.000 kilos. Sin embargo, si yo hago esa misma serie de 10 repeticiones, pero pongo el descanso entre las repeticiones, pongo 10 segundos de descanso o 15 segundos de descanso, y en vez de 100 kilos levanto 120 kilos, que es posible. En ese caso sumo 1.200 kilos. Y eso os puedo asegurar, que a lo largo de, no de una semana, si en un día lo planificáis bien, al día siguiente no podéis ni sentaros en una silla, porque lo he vivido yo también, y es una forma de la que probamos el clúster. Vamos a ver si esto que funciona así, pues vamos a ver cómo funciona. Y de verdad, no solo se está... O sea, ya está empezando a ser un entrenamiento para bodybuilders. El tema de poner ese descanso entre propias repeticiones, levantar a mayor intensidad, y se puede mantener esa intensidad y sumar un mayor volumen, porque estoy metiendo la recuperación entre las propias repeticiones. Claro, si yo descanso 20 segundos entre squat y squat, espérate, posiblemente pueda hacerlo. Ahora, en cuanto tengo que hacerlo 10 seguidos, seguro que no. Entonces, os recomiendo esa tarea, probarlo, y ya me decís cómo están luego las agujetas al día siguiente. Muy bien, pues si hay una última pregunta, ahí está. Es para Luis, creo, y ahora para todos, porque le va a llegar a todos. Si hablamos de la fuerza, con la frecuencia cardíaca, que había escuchado antes un poco de la recuperación, con atletas entrenados, con atletas ciclistas, atletas, ¿cómo puedes hacer la frecuencia cardíaca? En este caso, en este caso, recuperar. Si hay atletas muy entrenados, que recuperan muy rápido, pero la fuerza suya, en este caso, su musculatura no está todavía, creo, recuperada. Eso sería un poco, no sería adecuado, creo. Yo discrepo, porque realmente, si la persona tuviera una… Como hemos dicho, precisamente las personas que tienen un mayor consumo máximo de oxígeno, que serían los atletas, probablemente de lo que tú me hablas, que necesitarían más detalles, pero sí que puede ser que recuperen antes. Lo que es más probable es que seguramente toleren menos intensidad durante la propia serie de entrenamiento de fuerza, si es cierto que no han entregado, no han escuchado a Dani y no han hecho entrenamiento de fuerza aplicado al deporte de resistencia aeróbica. Pero, de todas formas, yo no lo utilizaría, en la recuperación basada en alcanzar una frecuencia cardíaca target. Porque, digamos, podría probarlo, ver las sensaciones, pero me interesaría más las sensaciones de la persona que el propio target de frecuencia cardíaca. Hay que probar. Pero yo no lo utilizaría porque la frecuencia cardíaca quizá no nos va a dar el estado de la carga interna que tú esperas, creo. Yo te puedo asegurar que no lo utilizo en ese tipo de perfiles deportistas. Salvo, como mucho, en esas fases que hemos hablado de más ligadas a la fuerza de resistencia, esa fuerza específica, cuando la quiero llevar hacia un ámbito más metabólico, en ese trabajo de cuestas, a lo mejor que te comentaba. Pero, claro, ya estamos hablando de un entrenamiento de resistencia, no de un entrenamiento de fuerza. Cuando ya estamos hablando de atender a factores ligados a la recuperación de la frecuencia cardíaca en esas tareas de cuestas, es porque realmente estoy atendiendo más al trabajo de la capacidad de la resistencia, más que a la de la fuerza. En el caso de la fuerza no me sirve como parámetro que me mide la recuperación de manera objetiva de la carga interna del deportista, entre otras cosas porque ese deportista va a estar antes limitado por muchos otros factores, desde el punto de vista de la producción de potencia, desde el punto de vista del mantenimiento de una técnica adecuada en la ejecución de ese movimiento. Todo eso va a fallar antes que un aumento significativo en la frecuencia cardíaca que produzca esa fatiga y el parar el movimiento. Y tampoco me sirve para valorar la recuperación, porque en base a que consideras que es un parámetro adecuado para ello. Y además, en muchos de los ejercicios de los que estamos hablando, requerimos de una recuperación mucho mayor a la puramente metabólica, porque la recuperación del sistema nervioso central, en este tipo de deportistas especialmente, que recupera a nivel metabólico muy rápido, va a ser siempre más tardía. De hecho, perdón, que he añadido una cosa. Con el entrenamiento tipo clúster, tal como Marcos estaba comentando, la tarea que os proponía, ahí hay una alternancia simpático-parasimpático interesante. Y es posible que eso también nos dé información interesante de cómo el entrenamiento tipo clúster puede hacer lo mismo que se está investigando en el HIIT. ¿Es realmente la alta intensidad? Es la pregunta que el doctor Chicharro ha planteado muchas veces. ¿Es realmente la alta intensidad la que promueve mejoras más potentes, digamos, que la intensidad moderada? ¿O es el propio carácter intermitente del HIIT, debido a esa alternancia simpática-parasimpática? Y el entrenamiento tipo clúster, no sé hasta qué punto podría también influir en unas adaptaciones parasimpáticas interesantes. Muy bien, pues, si no hay ninguna preguntita más, que ya nos ha agotado nuestro tiempo, quiero agradeceros el interés por estar aquí esta tarde con nosotros, también aquellos que nos van a ver en diferido en los próximos días o semanas. Muchas gracias a todos los ponentes por sus magníficas aportaciones y por el esfuerzo que han hecho por estar hoy aquí. Algunos han venido desde bastante lejos. Y también muchas gracias a nuestros patrocinadores que, como digo, hacen posible que podamos realizar estas acciones formativas. Y, por último, a esta universidad que nos acoge cada año, al menos en dos ocasiones, y que nos brinda posibilidad de utilizar este magnífico salón para hacer nuestras formaciones. Así que, muchas gracias a todo el equipo de Excese Physiology, a todos y hasta la siguiente. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.